suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones los ciudadanos extranjeros por ejemplo los provenientes de venezuela pueden acogerse al piso de protección social entonces para responder esta pregunta entonces hablemos un poco de qué es el piso mínimo de protección social en Colombia el piso mínimo de protección nace a partir de la ley del decreto perdón fue reglamentado mediante el decreto 1174 del 2020 el cual ya nos trajo todas las pormenores de cómo este sistema de protección social iba a implementarse en Colombia este inicialmente nació en el plan nacional de desarrollo pero pues posteriormente mediante este decreto ya se hizo como la reglamentación de cómo iba a funcionar este piso mínimo de protección social este piso mínimo de qué se trata se trata de que todas las personas que trabajen medio tiempo o es decir que la persona no trabaje las 48 horas en la semana o no trabaje los 30 días del mes o no trabaje todos los días de la semana es decir que tenga un tiempo parcial trabaja un tiempo parcial y que devenga en menos de un salario mínimo estas personas pertenezcan a este piso mínimo de protección social sí porque nace esta esta iniciativa nace principalmente porque hay muchas personas que no ustedes saben que para poder pertenecer al sistema de seguridad social integral pues nosotros tenemos que cotizar como mínimo por un salario mínimo entonces lo que se buscó con este decreto es que las personas que devengan o que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo pues que estas personas no acudan al sistema de protección de seguridad social sino que acudan a este al piso mínimo de protección social listo entonces todas las personas que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo bien sea de por trabajo bien sea como independientes pueden pertenecer o deben pertenecer a este piso mínimo de protección social listo entonces cuando una persona pertenece a este piso que cuáles son los beneficios que tiene con esta persona tiene la protección de cuatro de por medio de cuatro sistemas si entonces el primero es en salud en salud esta persona va a estar protegida por medio del régimen subsidiado en salud es decir la persona va a poder acceder a lo que la gente comúnmente denomina el cisben que en realidad se llama el régimen subsidiado en salud la persona va a tener el acceso a los servicios de salud si aclarando que no tendrá derecho ni al pago de incapacidades ni al pago de licencia de maternidad solamente prestaciones asistenciales y pues también es aplicable para las personas que se encuentren como beneficiarios de un contributivo de alguien que que está en el contributivo entonces yo soy beneficiaria yo me puedo acoger al piso mínimo de protección social entonces pues yo voy a tener la salud de esa forma el otro otro el segundo digamos si se puede decir pilar de este piso mínimo de protección protección social es el el denominado BEP o beneficios económicos periódicos si es un servicio social complementario en donde las personas hacen un ahorro si es para su vejez y con ese ahorro pues esa persona a futuro cuando cumpla unas edades podría acceder a unos incentivos si que no son no no pueden ser igual a un salario mínimo es decir son inferiores y que se entregan cada dos meses si pero y ese incentivo dependerá pues de lo que la persona ahorre entonces cuando la persona ingresa a este piso mínimo de protección sus aportes en los aportes que se realicen van a ir a los beneficios económicos periódicos si y también este piso mínimo tiene un ítem de protección un pilar de protección de riesgos y enfermedades y que es el seguro inclusivo que es como un seguro que va a tener la persona en caso de que le ocurra algún accidente o alguna enfermedad incapacitante donde pierda un miembro o algo así entonces la persona va a tener digamos un seguro en donde le van a dar un dinero si finalmente se habla de las cajas de compensación que también van a estar aquí que van a tener algunos beneficios pero eso todavía falta que lo reglamente listo entonces cuando una persona ingresa al piso mínimo de protección esa persona tiene digamos el acceso a estos cuatro pilares que les acabé de mencionar listo entonces la pregunta es si una un extranjero si que esté aquí en colombia puede acceder al piso mínimo de protección social si de pronto el el devenga ingresos inferiores al salario mínimo entonces tenemos que tener en cuenta como ustedes acabaron de de como yo les acabé de explicar digamos que el el principal pilar del piso mínimo de protección social son los beneficios económicos periódicos si de hecho este el pertenecer a este piso mínimo de protección social consiste en que el el contratante o el empleador tiene que aportar el 15% si del ingreso de la persona al al piso en donde 14% se va a ir a los beps y el 1% se va a ir al seguro inclusivo si entonces ustedes están viendo que la mayoría del aporte se va a ir a los beneficios económicos periódicos y a los beps entonces para nosotros responder esta pregunta pues tenemos que mirar que quienes pueden pertenecer a los beps si alguien no puede pertenecer a un beps pues no puede estar tampoco en el piso mínimo de protección social entonces nos dirigimos al decreto 604 del 2013 que es el que reglamenta todo lo que tiene que ver con los beps este decreto está compilado en el decreto 1833 del 2016 dentro de esos requisitos que sí que se exigen para que una persona pueda pertenecer a este a estos beps se establece que tiene que ser un ciudadano colombiano sí a pesar de que nuestra ley siente que nuestro sistema de seguridad social en general siempre siempre habla de su aplicación a los habitantes de colombia independientemente de la nacionalidad en los beps si nos establece una condición si nos está diciendo que solamente es aplicable a los colombianos sí e incluso habla de colombianos mayores de 18 años entonces respondiendo a la pregunta de si un extranjero puede acogerse al piso mínimo de protección social bajo lo que les acabé de decir bajo lo que nos ha dicho el decreto en mención el 604 no podrá acceder a este piso mínimo de protección porque dentro de la reglamentación del de los beps que es el corazón del piso mínimo de protección no se permite el ingreso de alguien que no sea colombiano i sonido de protección no se puede decir bajo lo que nos ha dicho el álbum de protección no se puede que no se puede decir bajo lo que nos ha dicho bajo lo que nos ha dicho bajo lo que nos ha dicho